¿Él está bien? ¿Si está vivo? ¿O dónde está? La verdad que esta búsqueda es muy desesperante, porque nosotros ya no sabemos qué pensar, es como que ya no tenemos lugar a dónde ir. Ya hemos rastrillado junto a DDI al fiscal Blanco, que la verdad que se ha movido demasiado, y ya no quedan lugares en Zarate donde buscar, porque lo hemos buscado. Esta laguna que vemos acá donde estamos, cinco veces la rastrillaron. Con resultados negativos, todos los campos de acá, los campos que él se agarró para ese lado, que él cruzó, todo se rastrilló. Todo se rastrilló. Sabrina, gracias por tu testimonio. Queremos colaborar, ayudar a que aparezca Nicolás. No quiero ni pensar la angustiada que estás vos y tu familia respecto a esto que decís. Manifestás que hay buena voluntad de la gente de Zarate para buscarlo, para encontrarlo. Todo se está haciendo. ¿Qué ocurrió en ese episodio que relató Eber de Malvechino? Del barrio Malvechino. Malvechino. ¿Tenés información? Claro, a él tuvo una... Yo lo que sé es que él salía de la casa de mi otra hermana y lo atacan de atrás. Tres personas creo que le pegaron con un fierro donde le provocaron a él una quebradura en la mano y un corte en la cabeza. Por eso yo lo traje para mi casa a él. ¿Y eso quién te lo cuenta, amor? ¿Cómo sabés eso vos? Porque yo voy hasta lo de mi hermana a buscarlo y él, bueno, él me lo cuenta. Ah, o sea, Nicolás tuvo la posibilidad de verbalizar y contarte esto a vos. Esto sí, porque esto fue antes. Fue el 6 de abril antes de que él desapareciera. O sea, antes del 6 de abril fue esto. ¿Horas antes? Fue el 6 de abril. Ah, horas temprano. Fue esto, que fue el día de su cumpleaños. Ah, mirá. El mismo día de su cumpleaños. Entonces... ¿Y él se abrió y se fue al hospital? ¿Fue a recuperarse, digamos? ¿Era notoria la lesión? No, no, no. ¿Se notaba muy? Sí, la mano sí se notaba, pero él no quiso ir. ¿Por qué? Estaba conmigo en mi casa porque no quería ir, porque él estaba enojado, decía que no tenía nada, que no tenía nada y nosotros le decíamos, pero Nico, tenés quebrado porque viste que tenía como un sobrehueso. Entonces él se quedó en casa. Sí, bueno, quedate acá y ahí nosotros, como era el cumpleaños de él, nos tomamos dos cervezas con él, porque ese día era su cumpleaños. Y bueno, yo me acuesto tipo una de la mañana y cuando me doy cuenta, o sea, me levanto y veo que él no está y creo que él una y treinta sale de mi casa. Pero, espera, te quiero hacer un punto ahí que veníamos hablando estos días, a ver si lo podemos reconstruir. Horas antes de que vos, él va a tu casa, lo ataca a un grupo de tres personas, lo golpea, le lastima fuerte una mano. Él ahí, te dice, los conozco, me agredieron porque me dijeron tal cosa. Pero, ¿qué te refieres? ¿Que fue un intento de robo o que lo agredieron por otra motivación? ¿Lo acusaban de algo? No, por peleas. ¿De barrio? No, porque ellos de barrio, viste, así de cosas de, qué sé yo, por ahí que no se quieren. Se conocían, hasta agónico eso. Se conocían, sabían los nombres de los agresores. Sí, 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 es más, a ellos se le han hecho rastrillajes, se le han hecho asanamientos. Los asanamientos porque, sí, los asanaron porque ellos vendrán a ser los sospechosos hasta que esto no... Sí, si no se esclarezca. Por lo menos sabemos que esa gente le pegó. Que le pegó. Y que él buscó ir para su casa. El motivo no te lo contó. Que él buscó ir... No te dijo por qué la discusión. No, él dijo que ya sabían... De barrio. Él me había dicho que ya sabían peleados, sí, así de barrio. Pero la verdad que no sé bien lo que pasó. Pero Sabrina, vos recién dijiste que él estaba muy enojado. En ese enojo te dijo algo más. ¿Por qué estaba tan enojado? No, él estaba muy enojado. Porque a raíz de esta pelea que ellos tuvieron, estas personas agredieron a mi hermana. Que están todas las denuncias hechas.